Yo no quiero quedarme toda la vida aquí. ¿Qué te parece? Vamos a abrir unos tacos en el centro de San Pedro. Tenemos dos sucursales en Las Vegas. 12 puntos de venta en Houston. Siempre te vas a equivocar en el negocio de la comida. Siempre te vas a equivocar. Quiero que entre tú y yo pongamos la lana para que un chavo saque su nuevo Tacos del Julio. O sea, no Tacos del Julio, sino su propia versión. Que lo enseñes tú y lo enseñe yo. ¡Emprendedores! Tremenda sorpresa que tenemos hoy en el estudio. No sé cómo ponerlo. Celebridad del mundo restaurantero. Empresario. Viajero incansable. Estamos con Julio de Tacos del Julio. Así hay que decirlo, ¿no? ¿Cómo te presento, Julio, primero que nada? Pues sí, así. Julio, el de los Tacos del Julio. Lo más fácil del mundo. Me topé con Julio recientemente en un viaje que tuvimos a Las Vegas. Que, por cierto, comenté aquí porque me tiraron mucho hate porque le dije que no me gustó el concierto Luis Miguel. Pero no me gustó, cabrón. Y terminado el viaje, me topo con Julio por allá. Que es una historia muy interesante de éxito en el mundo restaurantero. Que primero que nada, y lo digo, me cagan los restaurantes. O sea, te admiro mucho. Porque lograr éxito en el mundo de los restaurantes es muy cabrón. Es muy difícil. Y por eso quiero, por eso me interesa tu historia, cabrón. Porque mucha gente quiere poner restaurantes. Yo no sé por qué. Yo les he dicho, Julio, les he dicho mil veces. No se metan a restaurantes. No, no, no. Y todos los días me llega gente. No, traigo una idea bien, cabrón, un restaurante. De eso lo discutiremos luego. Pero primero vamos a empezar con tu historia, Julio. Tú arrancas, entiendo literalmente de cero, con una taquería. Llévanos al inicio. ¿Dónde arrancó Tacos del Julio? ¿En la primera taquería? ¿Cómo empezó todo esto? Ay, canijo. Ya me vas a empezar a hacer llorar ahorita. No, dale, dale. No pasa nada. No, mira. Nosotros empezamos. En realidad yo empecé en un negocio que se llamaba Los Giros, que estaba en Vasconcelos y el Rosario, ahí empecé con un ex patrón mío, donde yo fui su chofer y su jardinero y lo que tú quieras, se llamaba Alfredo Molina, era el dueño del restaurante SACA en aquel tiempo y yo fui su chofer. Todo esto aquí en San Pedro, en Monterrey, para que lo ubiquen la gente de fuera de México. Alfredo Molina y Ramón Flores me impulsaron mucho a ser educado en la forma de crecer un negocio. Me exigían mucho. Yo estaba muy chiquito, tenía 15 años y me exigían bastante. Y tanta exigencia fue que a los 16 años ya controlaba yo todo el restaurante SACA. En aquel tiempo, en la plaza de San Pedro, era un wow, porque era el único restaurante de comida japonesa después del Meijian. Y me pusieron a chambear ahí. Y a los 16 años ya manejamos el restaurante. ¿Estabas consciente de ese? O sea, no sabía nada. Pero de que ya tenías esa responsabilidad. Sí, sí, sí. Agarré los toros por los cuernos de muy chiquito. No estudié. Segundo de secundaria. Me dieron gasolina. Y ya no me gustó la escuela. Total, ellos me impulsan a ser chef. Yo decía, pues, ¿por qué me impulsan? Yo soy el que acarreo aquí, el que me encargo de que no se robe nada, el que yo cuido. Pero chef, no. No, gordo. Es que tú te vas a ir a abrir. Tú vas a ser el chef de hoy en delante, me dijeron. Y yo, ¿por qué? Me dicen, porque vamos a ir a abrir un restaurante Osaka en San Luis. Una persona nos compró la franquicia. Yo le digo, no. ¿Cómo? Yo no sé hacer nada de eso. Pues, ya tú eres el chef desde hoy, gordo. Bueno, pues, me puse a ser chef. En cuatro, cinco días o diez días me pusieron a hacer ahí lo que más que ellos creían que iba yo a superarme. Total, en un mes me fui a San Luis, abrí un restaurante que se llama Osaka. Hace poquito todavía estaba, hace como unos cinco años creo que lo acaban de quitar. Pero duró, pues, fácil, 25 años ese restaurante. Al lado de la Plaza Tequisquiapan, saludos allá a mi buen Rafa y al rejoneador que creyó mucho en mí, José Antonio Hernández, el dueño de la cajeta Coronado. Ellos creyeron mucho en mí, me apoyaron mucho de chiquito y me dieron todo un restaurante a mi cargo. Y no, 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 te puedo explicar mil cosas de ese restaurante. Me enseñé a cocinar ahí, sabía lo básico del restaurante de comida japonesa. Y, pues, en aquel tiempo, en el noventa y, ay, canijo, se me hace que fue en el noventa. ¿Noventa? Sí, por ahí noventa, noventa, noventa y yo, no, ochenta y nueve fue y estaba yo en San Luis. Total, ya, este, me vengo para Monterrey, ya no quería estar en San Luis. Dejo funcionando el negocio y me vengo para acá, para Monterrey. Llego a Monterrey y quiebran el negocio de Osaka. No, perdón, lo venden. Y le digo yo a Ramón y a, oye, ¿y qué voy a hacer yo? Pues, yo estoy acostumbrado aquí contigo y todo. Dice, no, me vete a trabajar a mi casa. A tu casa, ¿sí? Y ahí vas a ser el chofer de la casa y el jardinero de la casa. Y le digo yo, ala, bueno, pues, vamos. No tengo otra cosa que hacer, vamos. Y ahí me quedo un año en su casa, ¿sí? Ahí cuidando huercos y la fregada, paseándolos para todos lados. Y, este, de repente me dice, oye, voy a abrir un restaurante de giros. Ahí me vas con Celos y El Rosario. Y yo, ¿te vas conmigo en la noche y en el día aquí? Digo, sale. Y me pongo a hacer giros. Y agarré la cocina y me encantaba la cocina. Y me puse a hacer giros. Sí. Total, Alejandro, el de los focos amarillos, de los tacos focos amarillos, ahí empecé yo con él. A propósito, un buen saludo a Alejandro Padres. Él me enseñó mucho a trabajar. Él fue el que me acuerdo perfectamente bien que me enseñaba y me pegaba con una revista que traía un periódico. Esa revista de Ola Grandes. Me acuerdo muy bien que le decía, hey, jugando me pegaba, hey, haz bien el trompo. Hey, ando bien. Y yo, ay, canijo, es que no me sale. Usted tiene que salir. Y ahí me enseñé a hacer tacos. Ahí fui. ¿Y cómo brincas? Porque lo que todo el mundo siempre lo entiende. ¿Cómo brincas a tener tu primer restaurante? Ahí voy. Me pongo con él y empezamos ahí en Vasconcelos. Total, salía de los giros yo. Y me iba a trabajar con él en la noche porque él tenía mucho trabajo en la noche. Y dice, dame chance a jalar en la noche después de que salga de los giros. Unas dos horitas. ¿Qué te parece? Órale. Y me quedaba con él. Ya tenías tres trabajos ahí. Ya tenía tres trabajos. Pero nomás los fines de semana trabajaba con él. No todos los días. Viernes, sábado, sábado y domingo. Tres trabajos. Tres trabajos. No mames. Súper fregón. Aparte me encantaban los tacos y llegaban todos mis amigos ahí. Y hice amigos ahí, cliente amigo. Me encanta que lo ves tan optimista, güey. Yo no he pensado tres trabajos. Qué chinga te metías, cabrón. Pues es que en tres semanas, pues no era trabajo. Salías a las cinco, a la tarde, a seis. Y luego te ibas a los giros a las ocho. Y de ocho a doce. Se fregó. Y luego de doce a doce, el otro trabajo. El otro trabajo nomás los fines de semana. Sábado y domingo. Viernes y sábado. Esa chinga se la está parando acá tu hijo también, ¿o no? Sí, ya andan en eso, ya andan en eso. Son otros tiempos, pero sí es más batalloso para la juventud nueva. Pero siempre tienes que estarlos estirando. Pero dicen que arrastra más el ejemplo que lo que tú platiques. Y, este, total, me voy a trabajar con el Alejandro, con el buen Alex. Saludos, Alex Pérez. Y me enseña a trabajar muy bien. Y me empieza a decir, este, vamos a hacer unos tacos, este, así, así. Y el día tenía como diez años trabajando. Y yo le decía, vamos a poner esto y atender mejor a la gente. La gente de Valle es muy especial. Y me escuchaba, sí, me escuchaba. Hasta que yo creo que trabajé como un año con él. Y le decía, Alex, ¿sabes qué? Se me hace que tú y yo no pensamos igual. Le dije un día. Yo no quiero quedarme toda la vida aquí. ¿Qué te parece? Vamos a abrir unos tacos en el centro de San Pedro. Y yo los manejo. Y, este, nos vamos a sociedad tú y yo. Nomás ayúdame, porque no tengo dinero. Y ayúdame con un carrito de tacos. Y yo lo trabajo. Total, nos venimos a San Pedro. Me lo convenzo que sí. Y me compramos un carrito allá por Madero. Me acuerdo muy bien. Y fuimos y le echamos una camioneta que teníamos. Y vengo y lo instalo. Y me dice, ¿y cómo le vamos a poner? A los tacos ya puestos. Le vamos a ponerle tacos oasis. Y le pusimos tacos oasis. Total, este, afuera de una ferretería. Nos dicen, este, pues, órale, ahí le rento el estacionamiento. Más bien, no nos rentaba. Señor Jorge Charuc, un buen saludo. Me aprecio total. Me regaló unos 15 años de renta. Nunca me cobró nada. Buen Charur. Muy buen amigo de nosotros. Decía que le pagáramos con tacos y le pagábamos con tacos. Iba a cenar y ya. Gente, creo que estaba muy malo. Hace poquito supe que estaba muy malo. Pero buen saludo a él. Pero pasaba y cenaba y ya, era su renta. Era su renta. Decía, a mí dame nomás tacos. Y súper aprecio el señor. Súper, súper aprecio. Mis respetos. Increíble que se hayan alineado todos esos astros. Sí. Donde esté, mis respetos. Yo siempre he tenido mucha gente, mucha ayuda de mucha gente. Así como tú que nos das la oportunidad. Ahorita esto es una ayuda para salir al mundo. Y yo digo que todas las ayudas siempre son buenas. Se llaman diosidencias. ¿Y cómo le fue a Tacos Oasis? Pues la gente no veía Tacos Oasis. Veía, vamos con Julio el Negro. Todo el mundo dice, Julio, vamos con Julio el Negro. Y así se quedó. Julio, y vamos con Julio el Negro. Y Julio el Negro. Sí. Y luego Tacos del Julio, vamos con el Tacos del Julio. Y se fue creciendo así. Pero llamaba mucho la atención porque llega un cabrón y me dice, oye, Julio, me dan ganas de dibujarte. Yo soy dibujante. Y le digo yo, ¿cómo? Sí, sí. ¿Me permites dibujarte? Y yo, pues sí, claro. Es que cada cosa que llega en la noche, en la vida de la noche, yo siempre he dicho, la vida de noche es sumamente diferente a la vida de día. Completamente. No hay tráfico. Toda la gente anda súper contenta. Súper contenta. La gente no anda estresada. Sí. Es otra vida. Totalmente. Totalmente. Tú ves a una persona a las 3 de la mañana con unas cervezas encima, y te ama, y te quiere, y te abraza, y eres lo máximo para él. Y ves a esa persona a las 11 de la mañana, y nomás te dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Son pequeñas, grandísimas diferencias. Mi señor y yo morimos por vivir de noche, ¿sí? Sí, seguimos viviendo de noche, pero no tanto. Claro. Pero morimos por vivir de noche. Sí. ¿Y te dibuja este caricaturista? Me dibuja este caricaturista, no me acuerdo cómo se llamaba, le decíamos el chisqueado, porque estaba medio chisqueado. Y me dice, en una hoja así, me dice, mira cómo ves. Y yo, ala. Le digo yo, no. Le dije, espérame, ¿por qué me pintas tan negro? ¿Qué es el taco? ¿Todo el mundo te conoce? Julio, el de los tacos del Julio, el negro. Y yo, bueno, está bien, ándale, ponme como tú quieras. Pues no teníamos nada de co... No sabías para dónde ibas. ¿Sabías que querías ganar dinero? Y me hace una mantota del tamaño del mundo, de 3 metros. De 3 metros por 2 metros. Por cierto, no sé dónde la dejé. Lo voy a buscar. Y me dibuja el carrito de los tacos, yo ahí atendiendo. Y me pinta todo de negro. Y me dibuja. Ah, claro, y me gustó la caricatura. Y le dije yo, ¿por qué me lo pusiste a hacer una manta? Yo pensé que me ibas a hacer una hoja así. Dijo, no, una manta, para que la cuelgues. Le dije, ¿quieres que la cuelgue? Y dijo, sí. Dije, ¿sabes qué? La voy a colgar, güey. Y me gustó. Y la colgué. La colgué ahí en los tacos del Julio, en la ferretaría San Ángel. Vas con celos entre Morelos y Juárez. Y la cuelgo. Oí toda la gente. ¿Qué onda con eso, Julio? Pues son cabrón que me... Todo el mundo me preguntaba por la lona. Todo el mundo, ¿eh? Pero con eso le amó la atención. Marcó una diferencia. Marcó una diferencia. Y fue la diferencia... Eso es un gran tip para cuando estás arrancando. Porque hay muchos puestos de tacos que desaparecen sin que... Veinte años. Duró esa lona veinte años. Oye, y quiero hacer una pausa tantito aquí, Julio. Porque nomás quiero... Mucha gente de... Y a mí me escucha mucha gente fuera. Estos podcasts tienen un promedio de 200 mil escuchas, más o menos. Órale, qué padre. Saludos a todos. Y mucha gente fuera de México. Entonces, quiero ponerlos en contexto. Hoy, nomás, de ese inicio. Hoy estamos en México, Estados Unidos y próximamente París, ¿verdad? Nomás, así nomás, 30 segundos de dónde está hoy esto. Ahorita vamos a recorrer el medio. Pero para que sepan a dónde ha llegado eso. Ok. Tacos del Julio, ahorita tenemos dos sucursales en Las Vegas. Las Vegas. Sí. Hace tres años empezamos ahí. Tenemos 12 taquerías. Bueno, 12 puntos de venta en Houston. Houston. Sí. Fijas son siete. Y los demás son puntos de venta así como tipo... Tipo food trucks. Así es. Tenemos una en Vallarta que acabamos de abrir, que fue un exitazo total. Que yo después les digo cómo te equivoques menos. Siempre te vas a equivocar en el negocio de la comida. Siempre te vas a equivocar. Pero te vas a equivocar menos con lo que yo te pueda decir o tips que te pueda dar. Y tenemos aquí la de Centrito del Valle, que es la que tiene 32 años. Aquí llegamos a tener 17 taquerías. Pero cerramos todas cuando hace 11 años se vino toda... Y este es el proyecto de París, ¿no? Y el proyecto de París, pues a veces apenas te lo voy a explicar. Ya habíamos abierto en París hace cuatro años. Se vino lo de la pandemia. Y quebramos. Y ahorita vamos otra vez a abrir. Qué impresionante recorrido de una lona a hablar de Las Vegas, París, Monterrey. O sea, wow. Ahora a ver. Sí. Voy a irme con preguntas medio específicas. Vete directo. Porque lo que queremos es entender... Este podcast mucho lo que quiere la gente es entender cómo se construyó ese imperio. Entonces, de una sucursal, digamos 20 años, normalmente los negocios tienen como brincos, ¿no? Como de repente algo pasa y se da un gran brinco. Sí. Sobre todo en la comida. No sé si para ti ese, por ejemplo, el primer brinco fue mudarte al centri, mudarte a ubicación. O sea, platícame de esos grandes brincos que dio. ¿Cuándo fueron? ¿Cuáles dirías que fueron los primeros tres brincos? No de los 10 años de mucho esfuerzo y todo, sino que de repente algo pasa y pum. Te das un salto cuántico y ahora estás en otra dimensión. Hijo eso, yo creo que... Porque de la ubicación del centro de San Pedro mudaste al centro. Al otro ubicación que es mucho más grande, ¿no? Sí. Ese brinco fue un brinco importante, ¿no? O el brinco de abrir muchas sucursales fue el brinco. El brinco primordial que siempre les digo yo a mis hijos, sí, es el empeño que le pongas a cada cosa. Ahí es donde te das cuenta, el brinco tú lo mides. Es una parte de los que digo yo, planear qué vas a hacer. Si tú planeas qué vas a hacer en la comida y no te sale el plan B, el plan A, te vas al plan B y el plan C. Pero el plan siempre fue entonces 18 sucursales. Ahorita me dijiste que llegaste a tener 18 sucursales. No, se fue creciendo una más y una más. A ver si podemos con otra. Pero, pero, ¿cómo? A ver, es que eso se oye muy fácil. Sí, muy fácil, pero es dificilísimo. Sí. Cuando tenías una, empezaste dos, tres. Esto me imagino que fue en los dos miles o no sé por más o menos cuándo fue. En los noventas. Los noventas. Los noventas, noventa y dos. Ahí fue haciéndose una, dos, tres. En los noventas llegaste hasta diez, vamos a decirlo, hasta cuántas. En los noventas llegué a cinco. Ok. ¿De dónde salió el dinero para la dos, la tres, la cuatro y la cinco? Porque quiero, y quiero entrar granularmente a detalle ahí, porque la raza, tengo mucha raza que tiene un restaurante y de ahí come, y dice, acabo el mes. Y pues, ¿cómo le voy a poner otro? Platícame de esas, ¿dónde viene el dos, el tres, el cuatro, el cinco? Digo, ya nos quedó claro que el primero fue una diocidencia muy cabrona. Sí. Pero de ahí todavía volvió a pasar algo mágico que te llevó al dos y al tres. ¿Qué pasó? El dos, Alfredo Molina, se convierte, que era, digo, es una persona con mucho capital, sí, y pues, buen amigo, aparte ahorita, y me impulsa, él, el que era mi socio, el que era mi patrón, se convirtió en mi socio veinte años. Qué cabrón eso. Sí. Qué cabrón que haya tenido él la capacidad para decir, va, dale. Sí. Y se convierte en socio cincuenta y cincuenta, ¿cómo lo hablamos así? Sí, cincuenta y cincuenta, él le da cuenta, un día llega a los tacos, y me dice, ay, cabrón, estás bien lleno, y mi suegro tiene un lugar en el centrito del valle, ahí en el mero casco de San Pedro, en el mero casco del centrito del valle, este, cómo es, ahí era la nieve hallía en aquel tiempo, y me dice, es una barrita, güey, cómo es, ponemos unos tacos ahí y se le va a desocupar, y le dije, no, Alfredo, estamos equivocados porque no buscamos eso porque en realidad el centrito del valle nomás jala viernes y sábado, y ya se muere entre semana todo, y me dice, no, vamos a impulsar, es más, lo que pierdas, yo lo pongo de dinero. Qué cabrón. Y le digo yo, ay, le digo, no quiero porque aquí estoy bateando muy bien. Qué cabrón que haya tenido él también, aparte te impulsó, güey. Sí, sí, sí me impulsó bastante, y luego me dijo, bueno, lo que tú pierdas después de lo que vendamos, este, yo lo pongo. Tú crees que él sabía que no iban a perder, ¿no? No, no, la primera semana nos fue bien. Pero te hacía falta alguien que te dijera eso, güey. Sí, sí, claro, claro. Está bien, cabrón. Experiencia completa, inexperiencia completa, crecer es, tienes que ver a los grandes así como tú. No, no, gracias, pero el miedo ahí, romper el miedo, cabrón, era todo. Yo les digo a mis hijos, detrás de la barda del miedo, siempre hay dinero. Qué buena frase esa, cabrón. Sí, siempre hay dinero, siempre. No sabes qué está atrás de la barda, pero sabes que hay un bienestar para ti subir a esa barda. Qué chingón. Y detrás hay dinero. Y luego de ahí, tres, cuatro, cinco, dieciocho, son un chingo, güey. O sea, llegaron otras personas que él quiso abrir más. Tú empezaste a ver otros puntos, empezaste a ver. Es que nunca quiso ser socio mío ya. O sea, me dijo, Julio, yo tu capacidad, yo no quiero andar como tú. O sea, ya me dijo, yo soy socio tuyo esta. Ve y abre otra más. Y sabes qué, un día me dijo, sabes qué, ya no quiero ser socio tuyo, te regalo mi cincuenta por ciento. Y yo, ¿por qué no quieres hacer eso conmigo, güey? No, me estresas. Me estresas, tu velocidad que traes me estresa. Y yo no vivo para estar estresado. Ya. Y me regaló su cincuenta por ciento. Dieciocho o veinte años después. Sí, sí, buen saludo. Hace poquito me habló por teléfono. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, Alfredo? ¿Cómo estás? Qué cabrón historia, güey. Quiero hacer algo contigo, le digo ahorita, y me dice, nada, güey, ya, adiós, güey. Aparte es un chavo muy derecho, muy impulsador también. Qué cabrón historia, güey. Sí. ¿Y entonces fuiste encontrando otros socios para las otras ubicaciones o cómo fue pasando? No, ahora sí ya las abríamos. Tú solo. Sí. Ahora sí ya. Tuvimos capital para hacer, juntábamos, decíamos. Ya tenías dos y de dos era más fácil hacer la tercera. De dos a cinco, súper fácil, súper fácil. Mi esposa me ayuda mucho siempre. Es una guerrera igual que yo. Y, este, cuida mucho. ¿Y si está cabrón ese equipo que han hecho, güey? Está muy cabrón. Sí, sí, cuida un chorro. Que luego se quiere meter al negocio, está cabrón. Sí. Siempre es bueno alguien que te cuide, que te esfuerce mucho en decir que siempre hay dinero ahí. Y, este, para tus proyectos, porque todos los proyectos tienen un dinero atrás. Sí. No, no conozco, yo no conozco un negocio que no se haga sin dinero. Es muy difícil. Sí, sí hay, pero yo no los he encontrado. Entonces, de dos a cinco fue fácil. Fácil. A ver, vamos a hacer un corte. Ya con dos a cinco ya tenías un manual, una idea de qué hará lo quejalá y qué no. Claro. Dame dos o tres tips de lo que, en donde la van a cagar. Hace rato dijiste, les voy a decir dónde la van a cagar. Ya en ese punto. Menos. Siempre la van a regar. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Pero siempre la vas a regar en estructura. Yo digo que tu estructura es el primer problema que yo le vi crecer a lo menos. ¿A qué te fijas con estructura? ¿El personal? El personal, la dedicación que le tengas que tener, el tiempo para maduración del primer negocio. O sea, fíjate que nosotros teníamos a lo mejor diez años de no abrir, o doce años de no abrir una taquería más. Ya no quisimos abrir taquerías. Pasó lo que pasó. Entonces, teníamos todas las taquerías exitosas. Todas. Todas, todas. Ahorita, como en Houston, que la verdad, gracias a Dios, todas venden arriba de arriba de cien mil dólares cada taquería. Sí. Es un exitazo todas las que venden allá. Todas venden súper bien. La verdad, nos da muy bien, pero es con mucho esfuerzo. Siempre tienes que estar a la vanguardia. Yo tenía una junta ahorita en la mañana con una videollamada con una muchacha de publicidad. Le digo, no me importa qué hagas en las cuatro horas que te voy a contratar. En esas cuatro horas quiero ser el mejor. Y así es la mentalidad que les doy a todos los franquizatarios que ahorita te explico el brinco a Houston. Y los de aquí, la infraestructura que te equivoques menos es planear. Si tú planeas bien lo que vas a hacer, con todos los fundamentos que tengas, ponerte como cliente, ¿siría a este restaurante? ¿Por qué tendría que ir yo como cliente a tu restaurante? ¿Pero dónde la cagan? ¿Dónde la caga el restaurante? Yo me imagino que tú vas a restaurantes y te paras y dices, mira, aquí están perdiendo lana. Venimos platicando mi hijo y yo de eso. Le digo yo, mira hijo, ese taquería, veníamos en el camino. Yo pocas veces ando con él, ando yo con el chofer para todos lados, pero tenemos otro negocio de aceros. Y pocas veces se va conmigo él, porque él se va en su camioneta y se queda ahí en la planta. Y veníamos ahorita caminando eso. Y me dice, ¿dónde vas papá? Le digo, voy con Carlos a una entrevista que no sé ni qué voy a decir, pero yo voy con él. Y me dice, ¿y qué vas a decir? Le dije, no sé. Pero te puedo decir una cosa que lo tengo todo como grabado, a lo que a lo mejor me pueda preguntar. Pero veníamos y me dice, y le digo, ¿sabes qué pienso de esas tacos? Ah, porque le dije, yo ven te voy a mostrar unos tacos acá donde yo creo que están muy ricos, pero les falta mucho. Pero están muy buenos. Sí. Y tiene, en los tacos yo tengo un lema. Yo voy a unos tacos que me atiendan demasiadamente bien, aunque no estén tan ricos. El pinche servicio que te dan desde que llegas. Porque dice mi hijo, papá, yo no sé por qué los tacos del julio la gente va y lo paga tan caro que son. Y la gente va y los paga y se sigue quejando la gente todos los días de que están carísimos. Y la gente sigue yendo. Pero dice, ya comprendí por qué. Porque tenemos un estupendo servicio. Y yo veo a los demás y nada que ver. Y comparamos, veníamos platicando, comparando, oye, esta taquería, ¿por qué falla? Por esto y por esto y por esto. Y esta taquería, por esto. Y esa que está ahí, ¿qué va pasando? Dame dos ejemplos de esos, de que cuando dijiste que falla. Dos cosas que te acuerdas. Y las primeras, esta falla por, dame un ejemplo, pero muy específico. Ok. Me da mal hablar por la competencia. No, 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 no le vamos a poner nombre al competidor. No más, y en una taquería X. En una taquería pegada a nosotros, le falla el servicio. En el tiempo que te dan los tacos, cuando tú vas y haces el pedido, desde que llegas al frente. Por ejemplo, tú llegas a los tacos X y pides, oye, te encargo dos de piratas, dos campechanas y una gringa. Y te cobran por delante, sí, para mi gusto, ya se perdió la venta ahí. Lo que sigue, ya se perdió la venta. Ya no, ya no van a consumir más. Ni un refresco, porque de verdad, flojera, venirse a servir el refresco. Ok. En cambio, llegas a los tacos del julio y llega un mesero en 21 segundos, o menos de 21 segundos. Literal, ¿lo tienen medido así? Mucho menos. Se tarda 10 segundos en llegar. Ok. Sí. Donde esté ahí, como esté de gente. Qué cabrón, ok. Y somos, hay una persona que tiene que ir trabajando con un chorro de años y él nomás está viendo eso. O sea, es un ruweiler, ahí está. Fíjate que yo he ido en múltiples ocasiones a los tacos del julio y ni siquiera sé por qué voy, pero, ¿sabes? O sea, acabas yendo. Acabas yendo. Y creo que estas cosas a veces son invisibles para el cliente, pero ya cuando te pones a hablar de eso, dices, ah, cabrón, pues sí es cierto, siempre me atienden muy bien, güey. Julio y yo tenemos un, este, Julio y mi hijo, un día llegó un chef muy reconocido y siempre la platicamos. No digo el chef porque me respetas. Y dice, oye, ah, le digo, no seas malo, hazme un favor, quiero pagarte para que vengas y me critiques mi negocio. Críticamelo, pero con lujo de detalle críticamelo, porque tienes un chorro de experiencia y quiero chuparte toda la experiencia, le dije yo. Me dijo, claro. Y me acuerdo que era un pavo real, así grandote, él se sentía así en mis tacos con cuatro gentes. Y me dice, siéntate, Julio, me dice, sí, ya me siento con él. Le digo, por favor, critícame todo lo que tú veas, ayúdame, porque quiero superarme más. Y agarra el menú y me dice, uff, así me hizo, uff, fatal tu menú. O sea, todavía ni lo abría. Y ya me estaba diciendo que era fatal mi menú. Ojalá y no me vea por qué, va a saber quién es. Está bien, está bien. Y le digo yo, ¿por qué, don? Dice, oye, es que, dijo, estás demasiado grandote. O sea, no me llenan la hoja para voltear un ojo a tu menú. Me da, me da no sé qué, Julio. Yo, lo primero que quitaras y entrar aquí yo de gerente contigo, quitaría el menú. ¿Ok? Dice, muy bien, y la apunté. Me criticó, oye, que los baños, esa pared ahí no, y que es un periquito tampoco ahí no. Y los sigue apuntando. Le dije, bueno. Le dije, te invito a cenar. ¿Cómo ves ya después de toda la crítica que te invito a cenar? Dice, claro. ¿Puedo también cenar a mis amigos que vienen conmigo? Dijo, claro. Para eso te invité. Por cierto, me acordé de la carne seca porque me llevó una carne seca de regalo. Me dijo, mira, ten, este negocio mío que yo voy a abrir va a ser un guau. Y todo, ah, frego. Por cierto, manda a pedir libros, ¿no? De tierra para Julio. Y este, total le digo, ¿te invito a comer? Sí. Me dice, órale. Y abre el menú. Y me dice, hala. ¿A poco esa, aquí la sirven así? Le digo, sí, ¿quieres una? Me dice, sí. Me dice, me das una de esta, una de esta y una de esta. Órale, fregón. Ya es todo, sí. Y le digo, yo no soy de las personas que me quedo callado. Le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tuviste un error muy grande. ¿Cómo le dije, Julio? Algo así. Le dije, un error muy grande en criticarme sin tener conocimiento, le digo yo. ¿Sí sabes que tú acabas de pedir 250 pesos como mínimo sin pensar? Dice, ¿cómo? Sí, porque pediste con el dedo, le dije. No pediste con la cabeza. El pedir con el dedo es que tu imagen, tus ojos dijeron, yo quiero uno de estos. Y ni el precio checaste. Compraste lo más caro del menú. ¿Qué te gustó? La foto. Por eso tengo el menú tan grande. Para que tú veas que los ojos lleguen con tu dedo. Y con eso pediste. Y yo tengo un promedio de venta por persona. Que mínimo mi cliente debe consumir de 350 a 500 pesos. Como mínimo. Es un dato altísimo, digo, son para la gente fuera de México, son 30 dólares a lo mejor. Sí. Pero son. Ahorita se está quejando toda la gente en Vallarta. Ahorita tuvimos una junta a las 8 y media de la mañana, donde la gente se queja de los precios fatal en Vallarta. Pero me encanta que lo hizo orgulloso. Sí. Son muy careros. La gente va. Eso está cabrón. ¿Por qué? Y creo que yo también se los trato de recalcar. Hay que ser caros. O sea. Caros, pero extraordinarios. Claro. Extraordinarios. No cualquier persona es extraordinaria en lo que hace. Sí. Porque no dan el todo. Hay que dar el todo para que tú te puedas vender caro. Mi punto de vista. A mucha gente le incomoda que no es así. Mi señor es una de esas que dice, no, ¿por qué tan caro? Porque así debe de ser. Qué cabrón. Sí. Oye, yo he venido hablando mucho. Cuando te vi allá, yo no sabía que tú tenías que querías en Estados Unidos. Confieso. Es que no me sigues. Es que no me sigues. Sí, sí. Ahorita me encargo de cambiar eso. Pero ya que te vi allá, me hizo total sentido. Yo he hablado mucho del mercado latino de Estados Unidos. Sí. El mercado latino de Estados Unidos en 2025 va a llegar para 70 millones. Va a llegar a 70 millones en 2025. Más que esos 70 millones, ganan cinco veces más en promedio que el mexicano. Entonces, los cálculos que yo hago, 70 por 5 son 350 millones. Como si fuera el equivalente a 350 millones. El país latino de los de habla hispana en Estados Unidos es tres veces más grande que el México, que es el país más importante de habla hispana en Latinoamérica. ¿No? Ok. Entonces, para mí la oportunidad más importante de la década está en atender a los latinos de Estados Unidos. Claro. Sí. Claro. Y hay una historia que me encanta, que es la de Takis Fuego. Takis se pensó, en una botana de Barcel, se pensó como un recuerdo de nostalgia para el latino de allá. ¿Sí? Pues es el taco, es picante, es mexicano. Y ahora, pues eso ya llevó a Barcel a ser la segunda vendedora de botana más importante de Estados Unidos. Primero lo consumieron los latinos y luego lo consumió todo el mundo. Creo que tenemos la oportunidad. O sea, yo lo veo y digo, no mames, entramos primero con los latinos, güey, y de ahí nos vamos a todo Estados Unidos. Donde quieras. Y conquistas lo que quieras. Claro. ¿Cómo empezó el recorrido de Takis el Julio en Houston? Porque ahí sí fue, ese sí es un salto cuántico muy cabrón. Sí, 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 muy cabrón. Llévanos a ese momento específico. Ay, canijo. Ya me la cambiaste todo, ya estaba yo. Está bien, tenemos que llegar a los puntos medulares ahí. Ahorita eso que tú estás platicando, te voy a dar una plática así rapidita. Sí. Donde yo entré con el doctor Pedro Tonda Rivo. Su hijo era un trabajador de Coca-Cola. En el departamento de ventas aquí, no sé qué. Total me dice, oye, me mandaron a mi hijo a Estados Unidos a abrir mercado con la Topo Chico. Topo Chico Sangría o Topo Chico no sé qué. Porque no se dan abasto, no pueden vender allá ese producto, lo estaban metiendo de nuevo hace 22 años. Total no funcionó. Y si iba a regresar, me acuerdo muy bien. Muchos saludos al doctor Pedro. Total me cita allá él y le digo, yo, ¿sabes qué? Vamos a hacer los whiskeys con agua mineral de Topo Chico. Ayúdame a traerme el agua mineral a mis taquerías de allá y servirle los whiskeys con agua mineral. Un excitazo ahorita de esos. Te estoy hablando hace, y total se creció y creció y creció y creció. Y Pedro Tonda fue gerente 20 años o 15 años de ahí. Total llegó Alejandro Bueno, el de Muel Bueno y lo compró. Él se fue muy bien. Pero así crecimos él y yo allá. Así metí yo los tacos del Julio en Houston. Los tacos del Julio en Houston. Un amigo mío y yo teníamos un negocio de Radio Vip. ¿De qué? Radio Vip, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 el Viper. El Viper. Y este, amigos de la infancia. Y este, le digo, Rolando, este, ¿qué onda? ¿Qué te falta? Dice, oye, ocupo un aparatito así para arreglar los Viper. Yo soy ingeniero y la fregada. Y Radio Vip ya no se da basto en repararlos. Y yo le sé muy bien eso. Me dice, ¿te asocias conmigo? Para poner, comprar como un microondas. Lo metías en el aparatito y te decía electrónicamente que tiene. Sacabas, lo abrías y lo reparabas. Digo, órale, pa. Oye, empezamos a tener un éxito tremendo. Y de repente llega un quedo y me dice, oye, yo les compro su negocio. Órale. Nos había costado, no sé, cien mil pesos. Le doy dos millones de pesos. Nos dio dos millones de pesos en aquel tiempo. Órale. Y se lo vendimos. Y ya él trabajó con Radio Vip y ya no supe qué pasó. Y le digo, Rolando, si ya tenemos este dinero, yo mi parte y tú la doy. Órale. Pasa el tiempo, pasan seis meses y me dice, oye, Julio, no encuentro jale, lo mismo. Y le digo, ¿sabes qué, güey? Anoche estaba pensando en poner un negocio en Estados Unidos. ¿Te quieres ir conmigo a Estados Unidos a ponernos tacos, Julio? Y volteé y me dice, sí, muy asustado. Pero yo no sé hacer nada de tacos, güey. Ah, le dije, yo te voy a enseñar. Le dije, nomás que quiero que siempre pongas el mismo empeño que pusiste para acá a los tacos. Yo te voy a enseñar. No ocupo que seas experto en esto. Ocupo que tengas disponibilidad. Me dice, me voy contigo. Me voy a casar en un mes, me dijo. Pero me voy contigo. ¿Cuándo nos vamos? Me dice. Y era, por ejemplo, jueves. Le dije, el lunes nos vamos. Le dijo, no. Le dije, no. Y aparte ya te vas a quedar allá, ya no vas a regresar. Así se lo dije. Y pasaron 22 años y apenas se fue regresando ese poquito. Fíjate. Se llevó y se casó y se fue para allá. Vino y se casó y se fue para allá con tu mujer. Y hijos y todo. Ah, no, ella tuvo sus hijos y todo. Qué cabrón. Sí. Y le digo yo. Ah, espera, espera un tantito. ¿Y por qué? O sea, ¿qué pasó? Y pues dijiste, quiero tener un negocio. Lo veías tú como va. Pues es el siguiente reto. Sí. Una madreada sí empezó. Me gusta, por ejemplo, te puedo platicar lo de París. Hace cuatro años también abrimos París. Ahorita llegamos a París porque sí quiero darle ese capítulo un ratito. Pero a ver, y luego llegan allá. Obviamente no conoces nada de la... Yo creo que no conocía ni Houston. No, no conocíamos Houston. Y llegaste y abrieron la primera ubicación. Y o sea, platícame de esa primera ubicación Houston porque también seguro fue un reto. Está muy chistosa. O sea, llegamos, este, lo total y digo, ¿te vas el lunes conmigo? Y le digo a mi señora, oye, nos vamos a Houston. Me dice, ¿a qué? ¿Abrir unos tacos allá? Me dice, no, ¿cómo? No controla los de aquí. Me acuerdo perfectamente bien que me dijo eso. No controla los de aquí. ¿Quieres ir a controlar allá? Digo, pues sí, pues quiero abrir unos tacos allá. Pues si quieres te acompaño, vámonos. Y me acuerdo muy bien que llegó un primo, nos prestó un marquís. Esos grandototes. Pues ahí está para que tengas vuelta y vuelta en todo Houston. Y llegamos a Houston y con un mapa de la guía roja, así. Claro, porque no había Google Maps en aquella época. No, no había nada, no había nada, no había nada. Ahí nomás al tanteo, ah, aquí, aquí me gusta. Y dale para allá, y dale para acá. Y llegamos. Y, por cierto, un buen saludo a mi amigo, este, casi, casi mi hermano, este, Manuel Cavazos. Llegamos a una esquina y estaba un chavo ahí y le digo yo, oye amigo, este, rentan este lugar. Y me dice, sí, este, me puedes ayudar tú a ver si es este lugar, no lo pueden rentar nosotros. Y dice, sí, ahorita viene el dueño, es amigo mío, me dice, el chavo era de Allende, el que le preguntamos era de Allende. Y lo dijo, ahorita, le dije, pero ¿sabes qué? La verdad, la verdad no me gustó tanto ese lugar. Acabo de ver otro que a la vuelta en una avenida donde me gustó bastante ese lugar. No más que ya hablé por teléfono y me contesta un güey en inglés y, pues, nosotros no sabemos hablar inglés. Y mejor recolgué, recolgué. Ah, dice, hombre, pásame el teléfono y ya hablo con él. Me dice, mi amigo, nunca nos habíamos visto, nunca nos habíamos conocido. Y le hablaba, ay, que si empiezan a hablar en inglés, ah, sí. Y me dice, oye, este, dice que si aquí anda cerca, que si se viene de una vez. Le digo, sí, dile que se venga de una vez. Órale. ¿Seguro o sí, seguro? Ah, sí, que le frega, que ya te vengas, órale. En 20 minutos, en 20 minutos. Fregón. Le dije, no seas gacho, güey. Vente conmigo a traducir. Vente conmigo a traducir, güey. Él vendía lavadoras ahí. Le digo, vente conmigo a traducir. Sí, yo voy, claro que sí. Y me empieza a decir, oye, es que yo tus tacos. Pinche diocidencia, cabrón. Tus tacos me encantan. Y empieza a decir, yo soy de Allende. Y empezamos la plática. Y mi señor, y él, y la fregada, y yo. Oye, nos encantan tus tacos y las campechanas. Y, oye, ¿cómo le pusiste ese aguacate? O sea, toda la historia la platicamos en 20 minutos. Qué cabrón. Oye, llegamos. Es historia bien canija, ¿eh? Llegamos al local donde estamos ahorita hace 23 años. Y llega un monstruo del tamaño así, grandísimo. Chenérate. Parecía luchador. Y me dice, Mike, es un buen amigo también. Platicamos con él. Le llevo siempre carne seca y semillitas. Y, este, y me dice, platicamos y no nos entendemos nada, pero siempre platicamos. Total, llega y me dice, oye, este, ¿quieres el local? Y le digo, yo sí. Y le digo, Manuel, dile que yo lo quiero y todo. Y me dice, ok, es tuyo. Y me dice, tienes que dejar tu mes de renta, tu mes esto y lo normal. Y dame tu seguro social. Y le digo, no, yo, mira, aquí traigo el dinero. Tiene el mes de renta y tiene el mes de depósito. Me acuerdo muy bien la cara del que dijo, es que hay mexicanos. Así dijo. Dijo, esto no es así en Estados Unidos, no es como México. Aquí tienes que tener tu récord de saber quién eres para poderte rentar este local. Le dije, no, yo te lo rindo que está el dinero. Dijo, no, no es así. Le dije, entonces, ¿qué hago? Dijo, no, pues búscate a alguien. Y volteo con él que acababa de conocerle y le dije, niño, ¿cómo le hago, güey? Y me dice, pues, yo no sé cómo le hagas, güey. Pues tú, güey, no seas gacho, réntamelo tu nombre, güey. Me dice, nomás no me vayas a quedar mal. Tenía unos 15 minutos de habernos conocido. Hasta hace cinco años fue mi eval, fue mi rentero. Dijo, bueno, ándale, yo sin conocerte, ahí está. Y me dio su... Sí, su Social Security. Sí. Y dijo, te voy a hacer el contrato de renta en nombre de él. Sí, también. Y yo, sí, güey, porfa. Sí, dale. Así fue el contrato de renta. Y somos muy amigos todavía, ¿verdad? ¿Y él se involucró en algo en el negocio o nada más fue? Sí, se involucró en que le pedí a la camioneta o prestaba cada rato. De que, ay, préstame tu camioneta, güey, porque te voy a traer un refrigerador. O sea, ¿de cuate te ayudó? ¿De cuate? ¿Sin cobrarte nada, aparte? Nada. Nada, 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 nada. Qué cabrón. Qué cabrón esta es historia. Sí, sí. Voy a la santa más aguita también. Total, abrimos ese negocio. Por eso te decía yo que lo planeado, cuando tú empiezas, era otra nueva vida. Aquí ya teníamos mucho negocio, nos iba muy bien. Llegar a otra vida, llegar a otro país, llegar con otras costumbres, es muy difícil cuando no eres planeador. Por eso les digo a todos los que te escuchan, primero que todo, planeen qué van a hacer. Si no planeas de que, ay, yo creo que me va a ir muy bien por esto y que yo cocino muy rico y que me va a salir un taco fregón y que la gente va a venir por ese taco. No se equivoquen como los miles que se equivocan diario. Y antes de que todo vean la estadística, cuánta gente quiebra en un año el negocio de la comida. Es el más difícil que hay. Mi punto de vista creo que es planeación y servicio. Yo creo que ahí es lo que yo creo que pega más. Si no planeas y no tienes servicio, estás, mucha posibilidad que vayas a quebrar. Y fíjate que con toda esta historia, Julio, yo veo mucho, mucha correlación. Yo veo un, hay un modelito ahí que tomé de otro amigo, pero lo amplié yo, que yo digo de las cinco Cs, ¿no? Creer, güey, tú te la creíste muy cabrón, güey. No sé cómo, cabrón, pero te la creíste. Ahorita me platicas de París. Crear, güey, que es el inventar estas cosas. Esto del menú grande con fotos, eso lo inventaste, cabrón. Comenzar, güey, que ya sea que te empujaron o te dieron, te aventaste. Luego, comunicar y finalmente cobrar, güey. Que en el de cobrar eres maestro también, güey. Sí, hay que ser maestro para eso. Está muy interesante. Ahora, ¿cómo pensaste? O sea, en ese mismo recorrido, ahora lleganos a París, güey. ¿Cómo se te prende el foco de ir a París, güey? Cada vez más lejos, cabrón. Déjame acabar con Houston. Ahí en Houston ahorita. Ah, bueno, sí me gusta hablar de las franquicias, ¿no? Sí. Ahorita nos, no nos arrepentimos, pero decimos, pudimos haber ganado más si tuviéramos una infraestructura de conocimiento. Ahorita, pues, las franquicias nos pagan lo que dijimos. Oye, me pagas una mensualita y aquí te firmo un contrato. El crecer, tienes que familiarizarte para poder crecer en grande y que seas negocio. Porque no puedes vivir del que yo tengo taquerías allá y tengo taquerías acá. Lo económico. Sí. Sí. Ahorita, pues, ya que mis hijos están empezando a crecer, queremos crecer, ahora sí, bien en Estados Unidos. ¿Qué es bien? ¿Qué es crecer bien en Estados Unidos? ¿100 ubicaciones? Yo soy de los que me gustan los negocios muy chiquititos, empezamos a crecer. Yo empiezo con dos, dos quedan cuatro, cuatro quedan diez, diez quedan veinte y así sucesivamente. Cuando dices dos, ¿es una ciudad nueva con dos ubicaciones? Exacto. ¿Y cuántas ciudades nuevas quieres abrir? Yo creo, así, las que me dé, Dios quiera, las que me dé, pero por lo pronto a las ciudades más importantes que en Nueva York, que es de que ahí quiero, si alguien quiere, con poquito dinero, abrir una taquería en Nueva York que me busque. Te va a llover gente, aquí te va a llover gente, hay mucha gente que le interesa armar negocios. Nueva York, nosotros no ocupamos mucho capital. ¿Qué más, qué más, qué otras ciudades te gustan? Nueva York, Los Ángeles. ¿Chicago? Chicago todavía no, Miami más, hay más dinero Miami, cobras mejor, te vendes más caro. El chiste, yo les digo a mis franquiciatarios, así, groseramente les digo, cualquier güey vende tacos, pero no cualquier güey vende servicio. El servicio la gente lo paga. La gente, estamos acostumbrados. Sí, y en Estados Unidos hay un problema grave de servicio, no hay gente, está mucho más cabrón dar ese servicio. Claro, pero bien entrenado sí lo puedes dar, con lo que hemos planeado ya se puede dar ese servicio donde quiera, en París, en Chicago, en Europa, donde sea, pero hay que hacer primero esto, el primer paso y luego el segundo. Si no haces el primero y te quieres brincar el segundo, vas a tronar. Por eso, la gente que te sigue. Que te busquen para, si les interesa abrir ubicaciones específicas de Estados Unidos de Tacos del Julio. Exactamente, con poquito dinero, nosotros no ocupamos. ¿Dónde te encuentran? ¿En las redes de Tacos del Julio? En Tacos del Julio. Me van a llover, güey. Está bien, que me manden WhatsApp y ahí yo les voy a contestar. ¿Estás seguro? Claro, sí, claro. Ahorita lo vamos a poner también en los comentarios ahí para que te manten. Y el perfil de redes de Tacos del Julio es Tacos del Julio. Tacos del Julio. Tacos del Julio. Sí. Ok. Y en Facebook, en Tacos del Julio, SP. SP, ok, muy bien. Pero ahí no se encuentra en todos lados, ¿sí? Y este, ¿qué les recomiendo a la gente que va para Estados Unidos y que ocupa decir que si me pesca la migra? No tengan miedo, nunca va a pasar nada. Si Dios no quiere que pase, no pasa nada. Ustedes pónganse a trabajar y siempre va a haber alguien que los va a ayudar. Un gringo, un americano, un licenciado. Oye, quiero ponerme bien mis papeles aquí. Siempre ha habido gente y si no, yo les recomiendo un abogado muy bueno en Houston que nos ha arreglado a todos, ¿sí? Es caro, es caro, pero es muy bueno. Todo lo que vale la pena es caro. Es claro. Y este, y les digo yo, crecer en Estados Unidos es muy fácil, súper fácil. Es el negocio más fácil que se puedan imaginar. Pero, fíjate lo que les digo a mis franquizatarios, no se enjaulen en la jaula de oro. Es una jaula de oro, la más bonita, pero es una jaula. ¿A qué te refieres con eso? Yo tengo 22 años trayéndome mis dólares para acá y vivirlos aquí. El mejor química, se los voy a platicar y pónganselo en su mente en eso, es trabajar tres meses aquí, allá, y te vienes un mes a disfrutar tus dólares que te ganaste. Y te vuelves a ir tres meses allá y te vienes 15 días. Y luego te vienes otro, trabajas tres meses allá y te vienes un mes. ¿Esa? Tú dices porque la calidad de vida que se da con él. Muy diferente. No más que, imagínate, te ganas 20 pesos y aquí te ganas un peso. Sí, sí, sí. O sea, ¿te vas a ganar 20 veces más allá? No, y eso díselo a los que están en Argentina, güey. Cada rato manda un mensaje a gente argentina, güey. Le digo, es que está muy bonito vivir aquí. Pues sí, cabrón, pero ve a producir otro lado y luego regresa a Argentina con el dinero. Es correcto. Esa es la llave perfecta. Sí, más que no se quieren salir del país, güey. No quieren. Pero salte a trabajar. Tienes que entrar esa mente. Vete a trabajar. Oye, pero sigo, o sea, qué chingón está esta historia. Ahorita te voy a retar en algo, cabrón. Va a estar muy bueno. Pero ya tenías Estados Unidos, ya tenías México, güey. Oye, ¿por qué París, güey? Uno podría decir, güey, ya tienes demasiado, cabrón. O sea, ¿cómo nació el de París, güey? Aparte París se oye muy mamón, güey. Tacos en París, güey. En la cuna ahí de la alta gastronomía, güey. Sí, mira. No, fíjate que está cerrado ahorita, sí. Yo acabo de estar en París en el año pasado. En el año nuevo pasado no sabía que estaban. Ahora que regrese tengo que volver a ir, güey. Ahora voy a ir nomás a eso. Te invitamos. Vamos a invitar a Carlos Bremer a la inauguración para que nos inaugure allá. Yo creo que para abril, mayo, estamos abriendo allá. Si me invitas allá, vamos a andar, cabrón. Sí, te voy a invitar. Como no, güey, está cabrón. Te platico toda la historia de París. ¿Tienes tiempo? Nada más. No, dame la versión resumida porque quiero llegar al reto, güey. Sí, ok. Pero primero, ¿por qué París, güey? O sea, ¿en qué momento estabas ahí parado? Y dije, ya tengo Estados Unidos, ya México. Ya me chocaron los dólares. ¿Quién son de París? ¿En qué momento pasó eso, güey? Les digo, mis hijos, ya los dólares me caen gordos. Ya los dólares están bajando mucho y el euro no, está subiendo. Así es que ahora vamos a ir a ganar los euros y nos gastamos pesos. Pero eso fue un día, sí. Fue un día que pensaste. O sea, ¿qué fue lo que provocó eso, güey? Ahí te va la realidad de la historia. Nadie la sabe. Te lo voy a platicar. Joaquín es un chavo, mi socio en París. Por cierto, saludos hasta París. Allá están Joaquín y Pablo. Joaquín es un estudiante que viene en los noventas a Monterrey, al TEC. Y se enamora de Tacos del Julio. Nosotros no sabíamos ni lo conocíamos. Se enamora de Tacos del Julio. Y un día, cuando estaba creciendo el internet en los noventas, perdóname, en los, ya en los dos mil, dos mil nueve, más o menos dos mil siete, dos mil nueve, que estábamos creciendo más las redes sociales. Me escribe, me dice, oye, pero sí muy frío. Me gustaría poner unos tacos en París. Ah, no, en China. Así, me puso así nomás. Qué cabrón. Y yo le pongo, claro, ¿cuándo quieres que nos vayamos a China? Y me dice, ¿qué te parece si te veo en persona y lo platicamos? Ah, cabrón. Le dije, ya vamos, en serio. Y me acuerdo muy bien porque la madre ya estuvo muy buena. Porque le pongo yo, ok, ¿cuándo vienes a Monterrey para que conozca los tacos? Y me dice, no, ya los conozco. En aquella época estaba el más señor, no sé cómo se pronuncia. Y le digo yo, este, pues mira, este, ¿cuándo vienes? ¿Tú dónde estás? Me dice, yo estoy en China. Ok. Y le digo yo, ¿y cuándo vienes a Monterrey? Me dice, no, tengo una vuelta a Chicago. Ah, le digo, pues cuando no es en Chicago, vete a una taquería que tengo en Houston. Y me dice, ok, ¿cuándo te veo? Y, por ejemplo, era febrero. Y me dice, en octubre. Me pone. Y yo le pongo madreándolo. ¿Qué día? Y me dice, el día 12 de octubre. Dije, me está siguiendo tirando madreada. Y le pongo yo, ¿en la mañana o en la tarde? Le puse así. Y me dice, ¿qué te parece como a las 8 de la noche? Y me contesta muy serio. Y yo, ala. Y dije, este güey se iba en serio. Sí. Total, le dije. Así fue, así fue. Y te va a dar más risa ahorita lo que te voy a platicar. Total, Diego y yo allá a Houston. Ni me acordaba de la fecha que iba a ir él. Y me habla Rolly. Julio, vente, güey, conmigo, güey. Ayúdame, güey. Tengo, en Houston, tengo el evento del periódico Houston Press. Que vamos a Houston Press. Hace cada año, de todos los restauranteros de Houston, él pone un salón donde todos van cada año a ofrecer su mejor platillo. Nomás un platillo te puedes llevar. Y se ponen sin gente. O sea, de todo. Puro latino. Y llenan ahí. Y el que gane, les hace su fiesta de aniversario pagada por el periódico Houston Press. Para todos sus trabajadores. Pues va. Pues nosotros ganamos con el caldo tlalpeño. No conocían allá el caldo tlalpeño. Y nosotros, este, oiga, ya apruebo el caldo tlalpeño. ¿Cómo que tienen caldo tlalpeño? Sí, mire, pruébelo. Y toda la gente, sí, yo voto, yo voto. Total, ganamos. Ganamos el caldo tlalpeño. Oye, pues el Houston Press nos sacó en el periódico allí. Tenemos el periódico donde caldo tlalpeño en Houston. Así se llamó la portada de el Houston Press. Por cierto, ¿cómo se llamaba el gerente? Un panameño salvador. No me acuerdo cómo se llama. Saludos. Y me dice, ¿por qué tlalpeño? Y le contesté, no sé, güey. O sea, es un hombre mexicano, güey. Claro. Que la gente, estoy seguro que les gusta aquí. Y pues lo hicimos. Y jaló. Es uno de los mejores platillos que vendemos ahorita. Vendemos pura agua, les digo yo. Es cuando vendes agua, vendes buen negocio. Sí. Y este, total, nos contrata. Dos días después, nos contrata. El Houston Press, para mil personas, su evento de ellos. Ojalá mal. Y este, oye, llevar tacos y llevar todo. Y la fregada, pues carritos y la fregada. Y llevamos cuatro carritos, me acuerdo muy bien. Y le digo, roli, roli. Y dice, Julio, me faltó gente, güey. Vente, ayúdame a cortar trompos. Ores, va, va, sacando tacos. Chingo tacos. Y la plancha y la gente y la fila y el salón bien lleno. Todo lo que te imagines, sí. Y la música y la fregada ahí. Total, me estaba hable y hable, este, Joaquín. Que ya ni me acordaba de él. Que estaba ahí. Que estaba ahí. Y me empieza a hablar y yo estaba bien ocupado sacando tacos. Total, en uno que descanso tantito, que pues nos estaban dando una friega. Y yo, ¿quién es este hijo de su pincheo que me está hablando? Y le conté, ¿qué onda? Dime. Dice, soy Joaquín. Y yo, ¿cuál Joaquín? Así pasó. Me dice, pues el que viene de China, el que te iba a ver hoy, ahorita a las ocho, nueve de la noche. Ah, le dije, ching. Le dije, oye, ¿y andas aquí en Houston? Dijo, ¿aquí estoy? Le dije, ala. Le dije, ¿sabes qué? Estoy bien ocupado. Perdóname, estoy en un evento. Pero, este, si tienes otra cosa que hacer, te veo como a las diez y media, once. Le dije yo. Dijo, no, nomás vengo a verte. No. Mañana salgo a las seis de la mañana. Y le digo yo, ay, güey, me da un chorro de pene, güey, pero tengo un evento bien canijo. Y le empiezo a explicar. Ahora, ¿sabes qué? Vente para acá, güey. Pues sí. Vente aquí, güey, aquí estamos. Estoy trabajando, no me puedo mover, güey. Dijo, a ver, ¿dónde? Me dice, aquí estoy bien cerca. Estoy a cinco minutos. Ah, pues vente caminando, le digo yo. Y se viene caminando. Y venía con un coreanito, un amigo de él. Ellos son ingenieros en programación, sí, un nivel muy canijo. Son los que le hacen no sé qué a Tesla. Llegan, fíjate. Llegan y nos ven bien ocupados, sí. Bien ocupados, cortando el trompo y todo. Y se mete y me dice, hola, Julio. Y, este, él es francés. Y me dice, hola, Julio. Y yo, ah, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te doy? Y le digo yo. Me dice, no, soy Joaquín. Y yo le digo, me da mucha risa porque todo se acuerda. Él dice, ¿cuál, Joaquín? Y le digo, o sea, se me había olvidado que acababa de hablar con él. Yo estaba acá bien clavado haciendo tacos. Y le digo, ¿cuál, Joaquín? Pues el que viene de China. Pues no, te acabo de hablar contigo. Y le dije, qué vergüenza. Le digo, perdóname. Y no, siéntate aquí, güey. Y le puse una silla al lado mío donde estaba haciendo tacos. Y luego, pues, empecé a cortar tacos. Y le digo, espérame. Y sí, platica y platica como una media hora ahí. Y llega el gerente de Houston Press. Juan Pablo Sema, creo. Julio, ¿cómo estás? Y le fregué a tiempo sin verte. Hola, ¿cómo estás? Y me dice, oye, ¿qué mal me quedaste? Y le digo yo, no, ¿por qué? Pues aquí estamos. ¿Y qué te falta? No, me dijiste que me ibas a traer la botarga de tacos del Julio para que anduviera ahí bailando con toda la gente. Y volteó con Rolly y le digo yo, ¿y la botarga, Rolly? Y me dice, sí la traigo, güey. Pero no vino el chavo. Le digo, bájala, güey. Y la bajamos. Y la pusimos acá. Y ya se le olvidó a este cabrón. Y se va. El gerente se va. Y ya se le olvidó. Regresa como a los cinco minutos. Julio, la botarga. Le digo, ¿sí la quieres, Rolly? Sí. Y volcó. Joaquín. Joaquín. Joaquín, te pones la botarga. ¿Qué? Ven, ponte la, güey. No lo conocí. No lo conocí. Le pusimos la botarga. Ándale, vete a bailar ahí al medio, güey, de toda la gente. Pero no sé bailar. Ay, muévete, güey. Tú ahorita platicamos, güey. Y lo metimos. Así conocimos a Joaquín. Total, me dijo, Joaquín, pues ahora sí ya quiero poner unos tacos del Julio en China. Me llevó a China. Dos meses después. Ah, no. Un 15 días después. Este, me llevó a China. Me dice, vamos a poner unos tacos en China, Julio. Porque allá me voy a casar con mi señora que es China. Y me llevó a Wuhan. Y estuvimos en Wuhan un mes. Abriendo unos tacos en China. Ahí con él. Ah, y sí los abriste allá. Rentamos y todo. Total, este, estuvimos un mes. Toda la planeación completa. Estuvimos con él. Él y su esposa Mahob. Este, por cierto, saludos a Mahob. Estupenda muchacha trabajadora. Estuvimos un mes ahí. Este. Hicimos toda la logística de abrir. Me dice, Julio, ¿cuánto tiempo tienes para regresar? Le dije, ¿cuánto quieres que regrese? Ya tenemos todo, local y todo. Me dice, ¿un mes? Un mes. Total, pasan dos semanas y me habla por teléfono. Julio, me voy a retirar de lo dicho, de los tacos del Julio. Mi señora tiene un embarazo de alto riesgo. No sabíamos que se estaba embarazada. Y vamos a parar toda la operación. No me digas eso. Le dije yo, ya te estaba ilusionado. Ya en 15 días ya había puesto en los menús próximamente Wuhan aquí. O sea, ya habíamos hecho un chorro de publicidad. Le dije, no me digas eso. Yo los abro, le dije. Dijo, no. Yo quiero abrirlos contigo y quiero enseñarme y el negocio lo quiero para mi esposa. Chinguetas. Se fregó. Se fregó todo lo que habíamos hecho en Wuhan. Pasan año y medio. Sí, pasa año y medio. Y me vuelve a hablar, Joaquín. Oye, ya nació mi niño toda y la fregada. Ahora quiero que te vengas a París. Quiero que te vengas a París. Quiero abrir unos tacos del Julio en París. Qué chingo. Y así se abrió tacos del Julio en París. Me voy otro mes allá con él. Qué chula, qué chula de historia. Me voy a traer otro mes con él. Y empezamos a hacer lo mismo. Pero era muy fácil. Él me ayudaba mucho porque yo lo había enseñado. Nos tardamos 30 días en París. O 35 días en París. Yo creo que todo lo acabamos en 20 días. Acabamos todo. Ya sabíamos de dónde teníamos que traer el aguacate, la cebolla, el limón, la tortilla. Quién nos lo hacía, la de harina. Las recetas. Todo, todo, todo. Infraestructura, lo que te digo. Planeación. Seis meses antes de la pandemia. Sí. Abrimos tacos del Julio en París. Sí. Bueno, primero se vinieron a Monterrey aquí. Aquí los capacité a todos. Qué cabrón. Capacité a su esposa, que es una estupenda persona ahorita para trabajar. Es una taquera de cuenta como el taquero que te encuentras aquí ahorita. El mejor. Ella es la mejor. Corta el trompo, bistec, gringas, piratas, campechanos, todo, todo, todo. Es una fregonada. Nosotros la entrenamos aquí. Ahí tenemos unas fotos donde vinieron aquí a entrenarse. Ella japonesita completamente, china. Y llegan aquí y ponemos unos tacos del Julio allá. Total. Se asocia él con una persona que es en otro negocio de él. Y me dice, Julio, ¿sabes qué? Vamos a abrir en una propiedad de una familia de él. Ya es una proporción diferente abrir una ubicación. Allá es más cara, ¿no? O sea, ya. Sí, sí, es más caro. Pero también, o sea, la gente lo paga. No hay servicio en ninguna parte del mundo, digo yo. Sí, no hay. La gente. Y sobre todo en el primer mundo no hay nada de servicio. No, no hay. O sea, llegas con servicio y eres ganador. Eres ganador. Claro. Eres ganador. Claro, sin duda. Servicio es como decir perico mata carita. Sí, sí, sí. Oye, Julio, te quiero poner un reto. A ver. Digo, tienes mucho. Yo creo que esto va a dar para otro episodio. Tenemos que, vamos a tener que seguirle en una parte dos. Sí. Que, para seguir porque hay tanto. Pero quiero ponerte un reto. A ver. Si encontráramos un chavo que dijeras, oye, el julio de hace 30 años. No sé cuánto empezaste exactamente, pero vamos a pensar 30 años. Hoy, ¿con cuánto se pondría el primer carro, el primer carrito de tacos? ¿Con cuánta lana se pondría ese carrito? ¿Carrito? Sí, sí, sí. Así como tú empezaste. Tú empezaste en un carrito. Yo creo que no te regreses ahí. ¿Por qué? No, no, no. Te voy a decir el por qué. Porque con ese mismo dinero yo veo otros beneficios. O sea, con el mismo dinero del carrito tienes que pensar diferente para que te vaya allá. A ver, ¿qué pondrías? Con el menor presupuesto posible. ¿Cuánto sería el menor presupuesto posible para arrancar hoy en negocio? Si nos invitan, podemos abrir y tú eres... No, 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 no. No quiero que sea tacos del julio. Fíjate lo que quiero hacer. A ver. Quiero que entre tú y yo pongamos la lana para que un chavo saque su nuevo tacos del julio. O sea, no tacos del julio, sino su propia versión. Que lo enseñes tú y lo enseñe yo. ¿Sí? Y le pongamos la lana. Para el menor presupuesto posible. Ok. ¿Cuál sería el menor presupuesto posible? Con tu experiencia y con la mía. Exagerado, exagerado así. Muy exagerado. Vámonos así al más bajo. Entre 500 y un millón de pesos. 500 sería el más bajo. El más bajo, así. Que ya esté todo bien visto. Que cumpla todos los requisitos. El local y la persona. 500 mil pesos. A lo mejor hasta menos. Pero vete a lo que yo creo. Y luego te vas al doble si no te funciona. Vámonos a lo más bajo. Porque lo que queremos es hacer un experimento para la raza que está arrancando. Vamos a un experimento fregón. Y si le echamos muchas ganas, lo hacemos con 200 mil pesos. O sea, yo sí lo puedo hacer ahorita con 200 mil pesos. Bueno. Pequeñitos. A mí me gustan los negocios chiquititos. Que den frutos. Está bien. Así, jalo. Entonces, ¿ponemos mitad y mitad? Sí, jalo. Que el emprendedor nos repague. Y cuando nos repague el negocio es él. No le vamos a cobrar nada. Nomás el primero. Los demás hay que cobrarlos porque se llama negocio. A mí no me gusta hacer negocios por hacer negocios. A mí me gusta hacer negocios por hacer negocios. Cuando empiece a crecer, si le va bien, en los segundos nos empiece a invitar. En el segundo. Ya en el segundo nos empiece a invitar. Órale. Me parece bien tu historia. Claro. Que te manden mensaje. Sí. A Instagram para... Pero mándenle a Julio porque a mí me mandan semana perdida entre tanta cosa. Tenemos la autora que me dice... Y vamos a ponerlos aquí en Monterrey, el primero, para que podamos estar cerca los dos. Porque si no, si es en otra ciudad, no vamos a poder. Entonces, si alguien quiere mudarse acá y poner el negocio acá, nosotros vamos a ponerlo de la mitad y mitad. Bueno, ahí no. Ahí yo voy en contra de ti, ya. De ponerlo aquí. Sí. Mejor vamos a ganarnos dólares. O vamos a ganarnos euros. ¿Dónde lo quieres poner? En cualquier parte de Estados Unidos. Nuestro servicio. O sea, donde quiera pegamos. Vamos a poder hacerlo con 500 mil pesos, güey. No van a ser 30 mil dólares. Sí. ¿Sí van a ser 30 mil dólares? Sí. Yo te garantizo que sí. Vamos a dejar abierta esa puerta para que sea Estados Unidos o Monterrey, México. Ándale. Vamos viendo qué sale. Mándenle mensaje a Julio. Por WhatsApp, mejor. Porque no voy a contestar ya más. Mándenme por WhatsApp y yo los voy a contestar. Bueno, vamos a poner ahí el comentario, el teléfono de Julio. Ponemos el teléfono de alguien de tu equipo, güey. Porque si no te van a pinche sobrecargar. O sea, no sabes lo que es el poder de esto. Pero ahorita vamos a poner el dato ahí. Vamos a encontrar la manera de poner el dato. Que nos lleguen las aplicaciones. Y ojo, que te guste a ti, Julio, el jinete. O sea, que veas a una persona que dices, este es el Julio de hace 30 años. Y luego sirve que lo traemos en el episodio 2 que hagamos y lo entrevistamos aquí. Ya que tengamos un lado. Nos damos este año. Estamos ahorita en septiembre. Tenemos octubre, noviembre para que recibas a toda esta gente. Sí. Tomamos la decisión y para que se empiece a trabajar a plenar para empezar el año. Tarea cabrón. Sabes que ya les mando el perfil. A ver, ¿quién es el perfil? Dame el perfil. El perfil es una persona. Me gustó parte que tú trabajabas. O sea, tú eres un chofer. O sea, tú estabas en. O sea, puede ser cualquier empleado. Puede ser cualquier persona. No tiene que venir de familia, de educación. Nada. O sea, ¿cuál es el perfil? Eso me gusta. El perfil de una persona que yo no batallaría nunca para contratar es una persona que tenga mucho tiempo en un solo trabajo. En el que sea. No me importa. El que tenga arriba de cinco años que haya trabajado en alguna parte de lo que sea. Si puede ser el barrendero que haya trabajado cinco años en una parte. Ese va a ser el filtro que vamos a poner. Ese va a ser el filtro. Ese porque nos va a dar los datos de su patrón. Ese es el primer filtro. Ah, trabajó cinco años con Carlos, sí. ¿Qué pasa con los güeyes que nunca han trabajado para nadie? Esos no los vamos a agarrar. No, no nos interesa. Ok. Ok. Estoy yéndome con tu perfil, eh, Julio. Estoy yéndome con tu perfil. Imagínate, te digo, tienes que tener todas las reglas frías de la cabeza que hiciste. Me está rompiendo el cerebro con ese perfil. Pero está bien. Voy a confiar en ti. Esas diez reglas que tú tienes que decir, si pongo esto aquí, yo sé que me puedo equivocar. Mejor no lo pongo. Mejor busco un local aquí o busco lo menos posible que te puedas equivocar. Esa es la regla. Así. Oye, un canijo que duró cinco años contigo trabajando y me vas a pasar el teléfono de tu patrón directo de los cinco años. Y yo a ese le voy a hablar. Oye, ¿cómo jaló Chuy? Y una pregunta ahí. ¿Qué pasa con los que están tan chavos que todavía no? No me importa. Eso no lo estamos buscando. Sí, sí, sí. No me importa. O sea, nomás que tenga arriba de cinco años trabajando en algún trabajo. Ok. Ese es el primer filtro. Entonces, si no llevas cinco años jalando en algún lado, todavía no has llegado a tu punto. No has llegado a tu punto. ¿Por qué mucha gente? Nos van a dar el dato del patrón. Claro. Y todo lo demás. Y yo ahorita voy a decir lo que yo quiero. Ok. Lo que yo les voy a solicitar es que nos pinten cuál es la idea, porque aquí hay algo que tú lo decías, servicio excepcional. O sea, eras muy diferente en servicio excepcional. Entonces, quiero que nos pinten, para también conocerlos un poquito, cuál sería su idea de servicio excepcional. Que nos platiquen el sueño. Que se la crean. Yo digo que tú empiecen a creer. Ya te la creíste cuál es el sueño. Aviéntanoslo. Y sobre eso los vamos a conocer. Fíjate que yo tengo un chavo que se llama Carlos, pero por cierto, ojalá me escuchara. ¿Se lo mandas el video? Cuando ya esté publicado, se lo mandamos. Le he dicho mil veces, Carlos, trabajas por una empresa que tienes trabajando 18 años con ellos. Y eres el gerente de tres sucursales. Y eres el top. Gerente de distrito. Eso, güey. O sea, imagínate. Es muy parecido a ti. Ven, déjala conmigo, güey. Yo te regalo una taquería. No vas a poner nada, güey. Nada vas a poner. Y eres el dueño del 30% de la taquería. No vas a poner nada. Yo te la voy a armar toda. Pero todo tu tiempo, enfócalo aquí. ¿Sabes qué me dice? No puedo. No. Y yo... Lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. Y vamos a sacarlo. Toda esa gente que tenga arriba de 10 años... Cinco, cinco, dijimos cinco. Cinco. Yo le pongo la taquería. A la... Y no pone ni un cinco. Ya está. Ya estamos. Ya estamos viendo. Vamos con el primero, Julio. Y ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Muy bien. Ahí vamos bien. Perfecto. Primera taquería vamos a poner. Con esto vamos a cerrar el episodio. Sí. Esto me va a encantar. Va a ser un experimento muy bonito. Claro. Muy bonito. Y de ayudar a alguien que me encanta. Y con esto, Julio, te invito... Cuando tengamos a la persona que ya te haya gustado... Ándale. Sí. Nos sentamos con la persona a tener el episodio 2 para hacer una conversación de cómo arrancar una ataquería en lo mejor posible. ¿Te parece? La arrancamos chiquita. Sí, sí. Va a ser con el menor presupuesto posible, güey. Ok. Muy bien. Porque es el escenario que arrancaría alguien. Es correcto. Sí. Ya después... Hacemos todo el ejercicio. Todo, todo. Súper bien, Carlos. Pues ahí está. Vamos a dejar los datos ahí. Los va a poner el equipo de cómo contactar a Julio. Y bueno, ya saben, esto es dónde está la oportunidad. Acabamos de ver dónde está la oportunidad en las taquerías. Que, híjole, me va a dar un terror, güey, de que yo les he dicho que no arranquen con tacos. Pero era hora de que me bajara de mi macho, güey, y que empezáramos a hacer algo aquí. Me voy a meter. Y sí te lo reconozco, Julio. El pinche mundo de la comida es el mundo más difícil de todos, cabrón. Súper difícil. Porque acá, güey, en donde yo estoy, se hace dinero mucho más fácil, güey. No sufrimos, no trabajamos de noche, güey. Pero me voy a ir nada más porque me encantó tu pinche historia y creo que vamos a hacer otra igual. Gracias, gracias por el tiempo hoy, güey. No, hombre, al contrario. Se viene algo muy cabrón, güey. Gracias, Carlos. Y gracias por darnos la oportunidad. Gracias a todos mis clientes, principalmente. Y a mi familia que ha soportado todos mis pensamientos. Y la verdad que siempre me los llevo de encuentro a todos. Porque soy muy terco para lo que yo hago. Pero bueno, así que he crecido. Y pues saludos a todos. Nos vemos pronto, gracias. Si Dios quiere, vaya. Gracias. 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 Gracias.